Jujutsu Kaisen terminará oficialmente en 5 capítulos, así lo ha anunciado su autor Gege Agutami, hemos llegado a la recta final y Gege está completamente feliz de poder finalizar su historia como él siempre lo quiso hacer. La reacción de internet ante el final de Jujutsu Kaisen ha sido variada, por una parte muchos opinan que está terminando de manera apresurada y que hay muchos temas aún por desarrollar, con lo cual yo también estoy de acuerdo, me deja esa sensación como del final de Shingeki no Kyojin que aún hay un montón de temas por explorar y me parece que el mangaka más que nada está cansado y ya quiere finalizar su historia. Por otro lado, muchos dicen que la batalla ya se ha extendido mucho y que ya es hora de un final, a lo que yo estoy completamente de acuerdo, la batalla ya se ha extendido mucho en tiempo real, es decir, en nuestro tiempo como humanos ya han pasado un montón de tiempo y seguimos contra su cuna y contra su cuna y contra su cuna. Todo este año, por ejemplo, estuvimos desfilando personajes que se enfrentaban al rey de las maldiciones, por lo que en tiempo real muchos lectores ya necesitan un final, una catáresis, una suerte de final de arco. Shinjuku será donde finalizará esta historia y el 30 de septiembre llegará este último capítulo. Ahora, nos quedan aproximadamente unas 100 páginas considerando que el capítulo final tendrá unas cuantas más y será más extenso, suelen ser más extensos. Los capítulos suelen tener unas 19 páginas, 25 páginas, pero vamos a dejarlas en 20 y considerar que el último será especialmente más extenso. Otami claramente ya quiere terminar su historia, el formato de Jujutsu fue bastante innovador al presentarnos el dibujo por estilo digital. Él fue el primer autor del sello de la Shonen Jump en publicar su manga totalmente hecho con tabletas digitales, un medio bastante respetable que puede conseguir resultados bastante interesantes. Desde el 2018 que comenzó esta historia hasta el gran boom que tuvo a raíz del anime producido por Mappa en 2020, del cual ya han comenzado a surgir rumores desde la semana pasada. Desde la semana pasada ya teníamos rumores que Mappa querría sacar el tráiler de la tercera temporada y que ya lo tendría preanimado. Preanimado es como el tráiler de la temporada final de Attack on Titan, justo lo mismo, enseñar los fragmentos que compondrán una temporada final, pero no serán fragmentos sacados directamente de los episodios, sino que serán para enseñar todo el material. Porque hay 13 volúmenes, desde donde nos quedamos al final de la segunda temporada en la mitad del volumen 16, la tercera temporada tomaría la otra mitad desde el mismo volumen para seguir contándonos temas que tienen que ver. Por lo que yo creo que el anime ya estaría metiendo el acelerador para llegar cuanto antes después del final y la conclusión del manga. El anime aún tiene bastante futuro, por decirlo así, como ya lo he dicho, vamos a quedar entonces esta historia con casi la mitad de tomos por adaptar. Yujutsu finalizaría por ahí del volumen 30 y aún estamos en el volumen 16. Quiero que pienses que aún faltan casi el doble de capítulos que ya están hechos por parte de Mappa y el final sin duda será extraordinario. De esta forma me parece que sería lógico pensar que nos quedan una temporada de 25 y otra temporada de 25 episodios, respectivamente saldrían a lo largo de los siguientes años y sería con lo que Mappa estaría enfocado al momento de hacer anime de acción. Así que me parece importante como desde la semana pasada teníamos un montón de rumores del trailer, qué es lo que ocurriría y tal, pues ahora ya tienen sentido los rumores y es que Mappa no dejará pasar este momento. Mappa, Toho Animation, la que sea, porque en los comentarios empiezan a poner nombres, la que sea, amigos. Ellos tienen trato directo con la editorial Shonen Jump, así que ellos van a querer sacarle todo el jugo al final de una historia. Así que esto me parece que calza perfectamente. Por la parte del manga, yo creo que estos 100 hojas, por decirlo así, serán suficientes para desarrollar un final adecuado, pero aún así, si se siente un tanto apresurado dentro del mundo tan rico que se había presentado, era el de Jujutsu Kaisen. Sin embargo, ya habíamos tenido pistas interesantes con el regreso de Okotsu y de Maki. Jujutsu Kaisen es de esos casos muy especiales, ya que originalmente Jujutsu Kaisen era un one shot, era una historia ya finalizada, que es la de Yuta que vemos en la película o en el volumen cero. Después a Jeje le dieron la oportunidad de tener una serie, una serialización, como se llama, y fue que le pidieron que retome ese one shot porque tendría más posibilidades de vender la historia. Fue así como nació este híbrido al cual conocemos como Jujutsu Kaisen. Así que es muy importante recordar como Jeje pues creó esta historia muy extensa en base a una pequeña historia ya concluida, en base a una idea que él tenía y representó con Yuta, que justo Yuta ha regresado en este final, por lo que ahora tiene más sentido esta conexión con el volumen cero y como ha ido evolucionando él como mangaka y como persona. Ese será el final definitivo 100% real, no fake, al menos parece el final de Sukuna, amigos, del concepto de Sukuna, si bien en el futuro podrían retomar el mundo de Jujutsu Kaisen como lo hicieron con Chen So Man en una parte 2, esta parte debe finalizar con lo que es Sukuna, el rey de las maldiciones. Que es el principal protagonista o el protagónico de esta recta final como ya se ha enseñado el tema central es Sukuna, aunque muchos aún estamos preocupados por el gran mundo que queda o quedará vacío de Jujutsu Kaisen con lo que había dicho Tengen, las otras eras de la humanidad que ha habitado Kenyaku. Es decir, son un montón de temas que a mí me quedan ahí pendientes, por ejemplo, cuando leía el personaje de Kashimo, pensé que en algún punto tendríamos un arco en el pasado tipo samuráis, tipo lo que había hecho Takehiko no juegue con vagabond, visitando otra obra, otra historia, otro estilo de manga y nunca pasó, por eso son mis expectativas del arte, del desarrollo, etc. Pienso mucho en la cantidad de posibilidades que aún tiene este mundo, pero bueno, sería cosa que el sello y el autor aún se dispongan a contarnos algo más. Y sí, claro que me da tristeza, pero ya sé cómo son los fans, se van a poner a leer One Piece, ¿por qué? Porque quieren ir a los grupitos, quieren estar pendientes todas las semanas de lo nuevo, estar gritando ¡Wow! ¡Goda! ¡Semana a semana! Así que yo sé qué es lo que van a hacer, van a leer One Piece, ni modo, admítelo, es lo único que queda por hacer, genuinamente, solo importa ser parte del mame de algo. Y Ujutsu, pues bueno, ya va a finalizar su mame, y van a decir que yo hablé porque ya va a finalizar, etc. Pero yo creo que es interesante analizar una historia ya concluida y con pies y cabeza. Por mi parte, fue agradable finalizar el año anterior poniéndome al día, ya que a finales del 2023, con la segunda temporada, pues seguí de largo y ya. Me puse al día y todo este año hablé en mi canal de Ujutsu, así que podrás encontrar mis análisis de la batalla final, ahora sí, más final contra su cuna en el canal. Y es un privilegio siempre hablar de una historia bien contada y bien dibujada, porque el arte genuinamente me gustaba. Así que ha sido un honor estar en este barco con ustedes, aquellos que realmente hayan venido a escucharme a mí y no a insultarme. Gracias. Ven a callarme. Ten huevos y tú ven y cállame. Súbete y ven a callarme. El que lo haya dicho, ¿quién lo dijo tú? Ven a callarme tú. ¿Por qué quieres que me calle? ¿Quién eres tú para decirme que me calle? ¿Qué chingados te importa si no quieres oír, salte de la convención? A mí no me vengas a decir que me calle, tú no eres ningún pendejo para decirme que me calle. Si no estás a gusto, salte a la chingada o yo te saco. ¿Quieres ver que te saco? ¿Quieres ver que te saque? ¡Que lo saque! Gracias.